Los operativos de revisión de embarcaciones en marinas de varias costas del país obedece a operativos permanentes de servicio de administración tributaria que busca que todos, sin distingos, cumplan sus obligaciones fiscales, declaró en Morelia el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. El servicio de aduanas y el SAT, conforme a su obligación legal y a la instrucción del presidente de la república, llevan a cabo operativos de forma permanente en los aeropuertos y en los puertos para asegurar que las aeronaves, las embarcaciones, cumplen con sus obligaciones fiscales y en materia aduanera y fiscal. Informó que hubo operativos en marinas de Los Cabos, Cancún y otras más, pero dijo que los detalles se darán a conocer en otra dependencia. Eso es lo que estamos haciendo en todo el país, los detalles de estos operativos en Cancún, así como los demás, corresponden a las áreas, darlos a conocer a las áreas de seguridad. Dijo que habrá más operativos de revisión en puertos y aeropuertos de México. Lo que sí puedo ratificar es que seguiremos trabajando en todo el país, en todos los aeropuertos y en todos los puertos, para asegurar que las embarcaciones, los pasajeros y su carga, cumplan a cabalidad con las obligaciones de ley. El secretario de Hacienda acudió a Michoacán a anunciar el programa de respaldo financiero para el Estado. Con información de Sandra Sáenz, Informa Cuasar TV.